Hey, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Vaquero. Y yo soy Melissa Roldán y estamos muy felices de estar con ustedes hoy nuevamente en Tu Pulso con todo el movimiento nacional e internacional. Así que no se despeguen porque a partir de este momento arranca Tu Pulso de Citadel. Bienvenidos. Disclosure, el dúo de música electrónica conformado por los hermanos de Lorenz dio a conocer a través de redes sociales la noticia acerca de su gira sudamericana Caracal South American 2 2016. La agrupación británica es una de las más relevantes en el mundo de la electrónica. Además de su paso por Colombia, Disclosure pondrá a bailar a sus seguidores en países como Perú, Argentina, Chile y Brasil. Esta será la primera vez que el dúo británico visite nuestro país. Numerar la banda latino más internacional ha sido el hashtag que la banda venezolana Los Amigos Invisibles han estado posicionando durante este 2016. Y no ha sido en vano puesto que su gira otra cara bonita los estará llevando por diferentes ciudades como son Londres, París, Lima y Bogotá. El funk fiestero de esta banda vecina hará mover el público colombiano en dos shows en la capital del país y en Cali. Esta agrupación es tan querida por el público que en el 2015 visitó Colombia en dos ocasiones con un éxito rotundo. Seguramente este año no será la sesión. Luego de haber sido considerado como uno de los mejores bateristas del mundo con Nirvana y guitarrista y líder de la banda Foo Fighters, Dave Grohl llegó al pináculo de su carrera con sus discos Phonic Highways de 2015. Aquí está el detrás de las canciones de Foo Fighters en tu pulso de Sid TV. La canción Everlong es la canción más emblemática de la banda. Según cuenta Grohl, el riff del tema se le ocurrió mientras grababan las tomas para Monkey Ranch en su estudio en Washington. La canción, a pesar de ser un himno de la banda actualmente, no fue un éxito instantáneo. Según la banda, la versión acústica que realizaron en un programa radial fue la responsable que la original pudiera por fin despegar. Por otro lado, The Ballad of the Beconfield Miners cuenta la historia de tres mineros que quedaron atrapados en la mina y su gran tesoro fue la música de Foo Fighters que tenían en un iPod. Dave, al enterarse de la noticia, prometió llevarlos a un concierto de la banda y conocerlos en persona. Y hoy en la movida nacional les traemos la banda 1280 Almas, quienes después de una trayectoria de 24 años trindieron la fiesta en Europa con su tour La Ruta del Venado 2016. Para aprovechar su tour europeo, Las Almas decidieron lanzar su nuevo trabajo discográfico titulado Doméstico en formato vinilo, el cual fue producido en Colombia por la Coneja Ciega y prensado en Alemania, Gordetti Inmigrant. Vamos llegando al final de este capítulo de Tu Pulso de City TV, pero antes una recomendación musical. Claro que sí, José, no se pueden perder de la agrupación mexicana Lucas Trotacielo, quienes llegan con una nueva canción llamada ¿Qué importa? Recuerden, yo soy Melissa Roldán. Y mi nombre es José Vaquero y también en redes sociales con el numeral Tu Pulso City TV.